Ha faltado esa colaboración eficiente de sus asistentes. Se va Cambindo, recibe García a ver si está en posición regular o no. ¡Cambindo que le pide a media volea! ¡Dentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Din Deportes que hundió y es un golazo! ¡Din Deportes que hundió y es un golazo de Diver Cambindo! ¡Media volea y la clava para el 1 a 0! ¡Quindío arriba 1 a 0! ¡Unión Magdalena cae aquí en el Centenario de Armenia! ¡Sabuel Vargas en Wingsports más! Bueno, pues tenemos una vez más polémica y también una muy buena resolución en ofensiva del Deportes Quindío. Primero el gol porque es lícito según la terna arbitral. El muy buen centro y una pirueta fantástica por el tipo de resolución de Antonio. Una vez más la dupla del momento que es García con el centro y una pirueta fantástica. Es una media tijera ideal por la potencia, por la técnica, por la ubicación. Se la pone lejos de la resistencia Sánchez en una gran resolución cortesía de Diver Cambindo. Lo que esperó, trazó la diagonal, aguarda el centro, la impacta y marca uno de los bonitos goles de la jornada. El atacante Diver Cambindo que definitivamente es el sinónimo del gol en el Deportes Quindío. El partido marcó 10 y... Métete con toda el fútbol. Métete a Wingsports más. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete.